En esa mesa redonda hemos visto y hemos escuchado a nuestra invitada de esta noche, a la que saludamos en nuestro centro de producción en Burgos, es hermana de Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP asesinado por ETA. María del Mar Blanco, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Cuénteme, desde el punto de vista de las víctimas, ¿cómo están siguiendo todas estas noticias que se están conociendo en los últimos días acerca de los detalles de la negociación que mantuvieron en su momento el gobierno y ETA? Pues la verdad es que estamos viviendo momentos bastante bochornosos desde el punto de vista de lo que supone la propia humillación a la víctima del terrorismo, porque si fue humillante el haber seguido prácticamente en directo aquel mal llamado proceso de negociación, aquel proceso en el que emprendió el gobierno esa negociación con la banda terrorista ETA, bueno, pues ahora dar lectura a esas actas y ver cómo prácticamente pedían perdón por el tema del caso Faisán, cómo dejaron volar de una manera tan libre de Juana Chaos, ver cómo estaba entre las actas la posibilidad de legalizar, de legalizar, perdón, de nuevo a la formación a Berchale, Batasuna, y incluso la posible liberación o el soltar a determinados presos, incluso con delitos de sangre, pues se podrán imaginar todos los telespectadores que para nosotros es un momento desde luego muy bochornoso y desde luego muy humillante. Y si cabe todavía más humillante supone el hecho de saber a día de hoy de que el gobierno continuó con ese proceso de negociación tras el atentado a la T4, atentado en el que fallecieron dos personas inocentes y sobre todo poco menos como el presidente José Luis Luis Zapatero le pedía al interlocutor con ETA, pues poco menos que no se preocupara, que no pasaba absolutamente nada y que desde luego la negociación debía de seguir adelante. Desde luego es bochornoso y humillante. ¿Y temen o sospechan que a medida que avance el proceso y ahora que tanto se habla del cercano fin de la banda terrorista ETA, ustedes las víctimas sean las más perjudicadas y que, voy a utilizar una expresión muy popular, tengan que tragarse unos cuantos apos? Esperemos que no. Desde luego las víctimas del terrorismo, llevamos trabajando 50 años por conseguir una derrota definitiva de la banda terrorista ETA, pero manteniendo siempre los principios rectores de nuestra lucha, como son verdad, memoria, dignidad y también, por supuesto, justicia. Es cierto que estamos viviendo un momento de esperanza, es cierto que estamos viviendo un momento de ilusión. En esta hora que vemos el final del túnel, ahora que estamos viendo a una ETA prácticamente derrotada, gracias, por supuesto, a la inmejorable labor que están realizando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, yo creo que ahora en este momento, si cabe, es cuando más peso tienen que tener nuestras reivindicaciones y si cabe es cuando ahora más se tiene que escuchar la voz de las víctimas del terrorismo, porque al final lo único que llevamos reclamando es, por supuesto, verdad, memoria, justicia, pero ante todo lo que queremos es dignidad para nuestros familiares asesinados atrozmente. Yo creo que eso es lo mínimo que se tiene que tener en cuenta para esa derrota definitiva de la banda terrorista ETA. El Partido Popular está siendo durante estos últimos días muy duro con la gestión de esa negociación por parte del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, un Pérez Rubalcaba que ya sacaba pecho y decía que se sentía orgulloso de lo que hizo el gobierno en ese proceso. Es cierto que en los últimos tiempos se han detenido a más etarras que nunca y se ha descabezado la cúpula terrorista más veces en más ocasiones que nunca. Eso sí que se le reconoce al ministro del Interior por parte del Partido Popular. Y eso se lo ha venido reconociendo. Yo creo que nadie nos podrá reprochar al Partido Popular que no hemos reconocido la labor tan importante que se está llevando, como decía anteriormente, la maravillosa labor que los cuerpos y fuerzas de seguridad están realizando deteniendo comandos, deteniendo terroristas, impidiendo que se vuelva a reorganizar esa cúpula, incluso que se vuelvan a reorganizar nuevos comandos. El Partido Popular sabe reconocer cuando las cosas se hacen bien, pero también, desde luego, podemos criticar y lo estamos haciendo de una manera, yo creo, que dura, clara y contundente ante la negociación llevada a cabo entre el gobierno y la banda terrorista ETA. Porque el Partido Popular siempre ha tenido las ideas muy claras que, ante todo, hay que respetar, por supuesto, por encima de cualquier cosa, la ley. Y hay que respetar, por encima de cualquier cosa, la verdad, la memoria y la dignidad de todas y cada una de las víctimas del terrorismo. Y, de verdad, si algo me alegro de lo que ha salido en las actas es que tanto el nombre del Partido Popular como el nombre de las víctimas del terrorismo ha salido intachable. Y, desde luego, se deja muy clara que si al final no se ha podido conseguir más cosas, ha sido a la labor tan importante que desde el Partido Popular, junto con las voces de las víctimas del terrorismo, se llevó a cabo en ese proceso de negociación. Pero, ¿tras la bronca de los últimos días no teme que al final se pueda resquebrajar en parte el pacto de la unidad antiterrorista entre los dos principales partidos, entre PSOE y el Partido Popular? Hombre, lo que está claro es que el gobierno, después de todo lo que estamos conociendo, no se puede ir, como también se suele decir vulgarmente, de rosita. Está claro que el Partido Popular tiene que buscar, desde luego, la solución a este tema, tiene que, desde luego, pedirle responsabilidades al gobierno por los graves errores cometidos, porque solo desde el reconocimiento de esos errores cometidos podremos evitar que en el futuro se vuelvan a llevar a cabo esos errores. Desde luego, el Partido Popular está haciendo un trabajo muy importante en el Congreso de los Diputados, pidiendo responsabilidad a un gobierno por el caso Faisán y, sobre todo, pidiendo responsabilidad después de todo lo que nos hemos podido entrar a lo largo de estos últimos días, como es en el tema de Batasuna, en el tema de Dejuana Chaos, el tema de presos, es que, desde luego, son cosas muy graves, son cosas muy graves, son cosas que demuestran que el gobierno ha actuado libremente, que ha actuado dejando de lado la ley y, por supuesto, repito, no se pueden ir de rositas y, desde luego, habrá que depurar responsabilidades y, desde luego, tendrán que reconocer los errores cometidos y, si no es así, como muy bien ha pedido en estos últimos días el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, bueno, pues tendrá que dimitir el máximo responsable en estos temas de la lucha antiterrorista, como es el ministro del Interior, por lo tanto, el señor Rubalcaba. Usted es parlamentaria en el Parlamento Vasco. ¿Teme que, dentro de no demasiado tiempo, tenga que compartir, no escaño, pero que tenga que compartir cámara con algún representante de la izquierda a Berchale y de la ilegalizada Batasuna? Yo espero que no, porque si algo hemos conseguido en estas últimas elecciones autonómicas es que la Cámara del Parlamento Vasco sea una Cámara democrática, porque, al fin y al cabo, es por lo que estamos trabajando, por esa normalidad política y por esa normalidad en las instituciones desde el punto de vista de que queremos unas instituciones democráticas. Y digo eso porque hay que recordar que en estos momentos hay 40 ayuntamientos en el País Vasco presididos por otro partido político ilegalizado por el Tribunal Supremo como es Acción Nacionalista Vasco y, desde luego, lo que tenemos que conseguir es que las instituciones del País Vasco sean unas instituciones totalmente democráticas como cualquier otra institución, como cualquier otra institución de aquí, de esta comunidad de Castilla y León. La Sala 61 del Tribunal Supremo nos ha dado una alegría, desde luego, admitiendo las demandas tanto de la Abogacía del Estado como de la propia Fiscalía en la que decía muy claramente que Sortu era un disfrazo, un maquillaje para dar continuidad de ETA, para dar continuidad en la vida política de otras formaciones ilegalizadas como pueden ser Batasuna y, por supuesto, también de lo que supone ETA y a lo que tenemos que aspirar entre todos, políticos y la sociedad, es desde la unidad conseguir por todos los medios que ETA no tenga de nuevo cabida en las instituciones democráticas porque ETA sabe muy bien lo que tiene que hacer si quiere volver a participar de la vida democrática y de la vida política porque, desde luego, no vale simplemente rechazar un atentado futuro y menos cuando sabemos de gentuza de quien viene que no tiene la más mínima credibilidad para los demócratas. Yo creo, como muy bien ha dicho reiteradamente el presidente del Partido Popular del País Vasco, Antonio Basagoiti, esta gentuza, desde luego, si quiere volver a las instituciones, tiene que demostrarlo a través de una cuarentena, pero una cuarentena de cuatro años, no de cuarenta días, con hechos y con actos y no solamente con palabras de que, desde luego, han abandonado por completo la violencia y que quieren participar de la vida democrática, pero para eso tienen que perder perdón por el daño causado, no pueden, desde luego, pasar de la noche a la mañana del tiro a la nuca a las instituciones, no les puede salir gratis y no les puede resultar tan fácil. Desde luego, tienen que condenar todos los actos de violencia terrorista, tienen que colaborar con la justicia, es decir, hay que dar una serie de pasos y demostrarlo con hechos de que realmente han abandonado esa etapa tan dura y tan tremenda como es los 50 años de la banda terrorista ETA y demostrarlo, repito, con estos hechos y con estos actos de que quieren volver a participar de la vida democrática. Mientras eso no ocurra, desde luego, nuestra labor como políticos y nuestra labor como ciudadanos es impedir por todos los medios legales que los tenemos de que ETA vuelva a tener representación en la vida política. Esa gentuza estuvo no hace demasiado tiempo en las instituciones, de hecho, mira que es curioso y nos alegramos de que hayan cambiado tanto las cosas en el País Vasco, porque el propio Josu Ternera estuvo en la Comisión de Derechos Humanos que usted preside, hombre, significativo, es sintomático de los nuevos tiempos, ¿no? Sí, la verdad es que ha cambiado, recuerdo perfectamente a raíz de lo que me comenta, pues vino a comparecer una asociación a la Comisión de Derechos Humanos y que la comparecencia era por el tema del tráfico de armas en terceros países y me comentaba a mí esta persona que para ella resultaba un tanto complicado defender eso en contra del tráfico de armas, dice, cuando tenía enfrente a un personaje como es Josu Ternera que posiblemente llevaría él mismo una pistola. La verdad es que afortunadamente las cosas han cambiado, el cambio político que se ha llevado a cabo en el País Vasco desde hace dos años bueno, pues nos está llevando poco a poco a esa normalidad política, está consiguiendo que las víctimas por fin ocupemos el lugar que nos corresponde en ese espacio público y desde luego sobre todo lo que se está consiguiendo es que los terroristas cada vez tengan menos espacios de impunidad porque esto al fin y al cabo es lo normal, lo que no era normal es lo que ocurría en anteriores años cuando veíamos que los diferentes gobiernos nacionalistas pues impedían a la chancha de actuar en el momento pues ante una pintada o ante cualquier acto de terrorismo callejero o ante cualquier otro tipo de manifestación etcétera bueno, pues eso no es lo normal, lo normal es lo que está ocurriendo ahora bueno, pues que se están retirando placas que dan nombres a calles lo que se ha denominado el callejero el callejero Etarra bueno, pues se están acabando con los muros de la vergüenza muros que albergaban pues frases de apoyo a la banda terrorista ETA y con la consecuencia de lo que suponía era la humillación pura y dura a la víctima del terrorismo bueno, pues ahora cada vez que hay esa pintada o que cuelgan cualquier trapo de esos que están acostumbrados a colgar bueno, pues inmediatamente está la orden para que la chancha acuda a limpiar el muro o acuda a retirar ese trapo es importante los pasos que se están dando pero bueno, queda mucho por hacer pero repito lo importante es que se están dando pasos pasos que nos están llevando a esa normalización política gracias María del Valblanco gracias y buenas noches ha sido un placer buenas noches pues la política